Pues que el Partido Verde estaba haciendo una encuesta farsa, una farsa de encuesta para no tener candidato y bueno, eso fue lo que dio el resultado contrario a lo que hicieron en Medellín, Pereira, Villavicencio, Armenia, donde hicieron una encuesta solo entre verdes para dar aval, así sus candidatos marquen solo 1.5% como es el caso de Medellín, no les limitaron la posibilidad de ir al consejo. Yo llegar a un 3% sin recursos, solamente con trabajo, porque no tuve comerciales, no tuve cuñas, me llena de orgullo y de satisfacción, uno sale por la puerta de adelante, yo salgo del consejo de Bogotá después de 10 años tranquila, con la convicción de que trabajé en lo que hace un consejo, que es control político a plenitud, que fui siempre destacada entre las mejores concejales de la ciudad y comprometida con la ciudad por encima de los intereses del partido, y eso cuesta. Por encima del partido están los problemas de los bogotanos sumidos en la inseguridad, porque esta misma encuesta dice que el 65% de los bogotanos están inconformes con el tema de seguridad, lo vemos de norte a sur, de oriente a occidente, de día, de noche, entre semanas, fines de semana, así que esa es la agenda de los bogotanos. El partido verde ha culminado, yo llegué al partido verde cuando era un partido de verdad de centro, donde había respeto, donde a pesar de que somos, como decía en estos días César Caballero, matices, una coalición de partidos, pues había respeto. Aquí lo que han querido es aniquilar, eliminar al contradictor, al quien piensa distinto, y eso es producto del pensamiento de izquierda, de Claudia, que se ha apoderado del partido. Lo que ahora es trabajar porque en Bogotá no gane la izquierda, esa izquierda que nos ha mantenido quietos, yo soy de la teoría que Claudia y Petro son exactamente lo mismo, con matices, pero son exactamente iguales. Claudia ha apoyado a Gustavo Petro en la presidencia en los dos últimos periodos, entonces, uno, impedir que llegue la izquierda al poder en Bogotá, y seguir trabajando por la seguridad de los bogotanos. Creo que debemos apoyar a un candidato que de verdad esté pensando en la seguridad de los bogotanos. Aquí no hay magia, aquí no hay ningún candidato a la alcaldía mago, pero sí tenemos que tener como prioridad el tema de la seguridad.